Igualito tenemos que hacer la cola para la medicina, igualito tenemos que hacer la cola para la licencia y aguantarnos esas diferencias, y callarnos la boca y sin pelear, ir y comprar. Pero comprar con conciencia revolucionaria, señores. Hacer la cola con conciencia revolucionaria. Si tú tienes una sola familia y lo que necesitas son dos paquetes de vaina pan, ¿para qué vas a comprarte el paquete completo? Si vas a dejar otra familia sin harina pan. No, señores. Tengamos conciencia. Eso se llama el bachaqueo doméstico. Entonces compramos un paquete de harina pan, una caja de leche, una caja de aceite, una caja completa de carne, porque yo necesito tener carne ahí. No, señores. Tengamos conciencia revolucionaria. Estamos haciendo un gran esfuerzo. El gobierno, a todos los niveles, está haciendo un gran esfuerzo. Necesitamos también que el gobierno popular, que son ustedes, hagan ese esfuerzo con conciencia, conciencia revolucionaria, como de ser comandante. ¿Para qué nos vamos a nosotros mismos a estar bachaqueando? Entonces viene la señora que compró todas esas cajas, y entonces compre, bueno, yo tengo ahorita pan, tú salgo un nuevo, te lo vendo a tanto. Te lo vendo aquí, lo que era ahorita, a mil doscientos. No, hermano, coño, entonces, salen unos grandes perjudicados, y normalmente son los más necesitados. Los que necesitan, en verdad, comprar el día a día, son los más perjudicados, porque no van a tener cómo comprar. Entonces, tenemos que hacer la lucha al bachaqueo. Tenemos que hacer conciencia revolucionaria, porque dice el comandante. Y trabajar también en equipo. Esas grandes diferencias, o esas pequeñas diferencias que tenemos, la debemos ver como una gran fortaleza, no como una debilidad. Porque esas diferencias que tenemos, son las que nos han permitido existir, en el día a día, y hacer que a la oposición, le sea bien difícil convencernos de que vote por ellos. Porque esas diferencias son las que nos hacen verdaderamente chavistas, y verdaderamente revolucionarios, y verdaderamente patriotas. Así como decía el comandante, los que sentimos a la patria, hervir en las venas. Los que sentimos ese percorro patrio, cuando vemos los bachasqueros que nos están llenando la comida, o que vienen de otros municipios. Y también tenemos que también denunciarlos. Yo no voy a hacer lo que está haciendo el alcalde de la Victoria, que los uniforma una hora y los pone a barrer. Porque después, me van a estar tildando, de que soy autoritario, un dictador. ¡Ah! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven! O pone sus cobras, que esa pobre gente, en vez de la comida. Militar, tenga que ser seguro que va a salir esa vaina. No, yo no voy a hacer eso. Pero el Poder Popular, ustedes, organizados, tienen que denunciarlos. Y nosotros hacemos los allanamientos, y nosotros le quitamos la comida esos machaqueros. Y tenemos que ir contra los centros y a copios de esos machaqueros. Porque los carabas hacen la cola, y compran un paquete de broma. ¿Y a dónde se llevan esa comida? Pero tienen que tener un centro de acopio. ¿En algún lado lo están metiendo? ¿Ah? En algún lado, en algún hueco, en alguna vaina, hay un depósito. Entonces, tenemos que actuar, es contra esos depósitos. Es hacerles allanamientos, y agarrar toda esa comida, y entregársela al Poder Popular. Si el Poder Popular denuncia, nosotros le entregamos la comida al Poder Popular, y ustedes la circundan adecuadamente, con esa conciencia, con ese amor de patria, el amor de ayudar al prójimo, que decía el comandante Hugo Rafael Chávez Frío.